Música Regresa a Perlavisión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música Apenas 20 ómnibus circulan en la ciudad de Cienfuegos para cubrir las rutas establecidas. Y una queja se vuelve recurrente en las asambleas de rendición de cuenta. Pocos autos estatales recogen pasajeros en los puntos destinados a tales destinos. El periodista Boris García Cuertero nos comenta al respecto. Es baja la disponibilidad técnica del transporte urbano. Apenas 20 ómnibus circulan en la ciudad de Cienfuegos para cubrir las rutas habituales. Una queja es recurrente en las asambleas de rendición de cuenta. Pocos autos estatales recogen pasajeros en los puntos establecidos a tal efecto en la provincia. Nosotros hemos apostado, y así lo indicamos desde el 1 de octubre, por parte del Grupo Trabajo Temporal de la provincia, que los puntos amarillos se aventuraban. Sí, los puntos de recogida de pasajeros. Lo mismo en la salida de la ciudad y pueblos que dentro de las ciudades sin fuego. Todos los lunes vamos a tener una evaluación de todos los transportes que no paran en los lunes. Y no interesa que vengan llenos o que vengan vacíos. Hay que parar. Hay que parar tres veces, hay que parar tres veces. Ah, tienes que salir diez minutos antes. Y el problema es que se demora nunca. Pero no hay justificación para no parar. Esa es la decisión que hemos adoptado. Entonces aquí hay varios organismos. Está Emprestur, está Cuba, 5 de septiembre. Está la empresa eléctrica, la ECOA 37, recursos hidráulicos de Abreu. La delegación provincial de la agricultura. Y la empresa de sistemas automatizados terminales. Que no paran. Se retoma la reunión de análisis de un hecho que denota la falta de sensibilidad de choferes y cuadros de dirección del Estado. El transporte que se les asigna para trabajar debe ponerse además en función de aliviar la tensa situación que vivimos cada día. De ahí que se reactiven los puntos de recogida en el territorio. Organismos implicados en esta indisciplina dieron explicaciones a las máximas autoridades en Cienfuegos. Ya vivimos con la directora y yo y el chofer. Hicimos un análisis y sentaremos a la maíz el próximo alumno aquí en esta reunión. Venían acá a loyeron, pero bueno, no afectó para el par ahí en el punto amarillo y le llamaron a donde se mueran, lo tomaron a un ácido y lo notificaron. El compañero Dervi es el director y está expuesto al problema y le damos la medida disciplinaria. Un estilo de trabajo que permanecerá mientras algunos hagan caso omiso a la orientación gubernamental, la Policía Nacional Revolucionaria se une al empeño. Vamos a insertar al destacamento provincial de tránsito a también apoyar en esto para los vehículos, tanto estatales y los vehículos también de carga que puedan venir vacíos, que se puedan montar, que vamos a trabajar en esto también en función de eso. A partir de mañana comenzamos ya. Medidas disciplinarias y la vergüenza de rendir cuenta por una actitud reprochable serán las consecuencias de violar lo dispuesto, lo que nos haría pensar que en buen cubano no son todos los que están ni están todos los que son. El reconocimiento a jóvenes educadores que se inician en el sector, así como a quienes participaron en la campaña de alfabetización, resultan algunas de las actividades a propósito de los 60 años de este hito histórico. Escenarios como estos vivieron quienes hace 60 años respondieron al llamado de nuestro comandante en jefe de declarar el territorio nacional libre de analfabetismo. Las montañas del Guamoya fueron escenarios donde jóvenes revolucionarios de todo el país formaron parte de la brigada Conrado Benítez. A seis décadas de la epopeya, los educadores comanayagüenses se preparan para celebrar tan importante fecha. Estamos haciéndole por supuesto el reconocimiento porque de esta manera se enalteza la labor del maestro a todos los educadores, pero en especial a nuestros queridos alfabetizadores. Hemos elaborado, creado una pegatina que estamos depositando en la casa de cada uno de nuestros alfabetizadores con el apoyo de la comunidad de agentes sociales y por supuesto del grupo que esté en el radio de acción donde ellos viven. Con los reincorporados que ya están jubilados, también estamos haciendo diferentes actividades en los grupos APC. Hoy el escenario es diferente. Jóvenes graduados de la escuela pedagógica enseñan por intrincado que sea el paraje. Otras actividades que los grupos APC están realizando como test martiano, encuentros pedagógicos, yo seré maestro, el concurso mi primera clase, pero con otras instituciones también tenemos actividades. Estamos hablando del museo. Serán cerca de 20 días para reconocer el trabajo de quienes además de enseñar, enfrentan tareas en la sociedad. Trece micro, pequeñas y medianas empresas ya han sido aprobadas en Cienfuegos para operar con personalidad jurídica propia. Una de ellas, la Tropical Jagua, ya constata las bondades de las nuevas facultades otorgadas. Entre las primeras bondades de adquirir personalidad jurídica propia al crear su pequeña empresa, está el arrendamiento de transporte para varios usos. También estos triciclos que les permiten prender las primeras entregas a domicilio. Nos libera y nos flexibiliza a poder adquirir un nivel de recursos que antes era totalmente y muy difícil porque todo era a través de la empresa. Y ya nosotros directamente podemos contratar nuestros envases, nuestros embalajes. En nuestra empresa está constituida, es una empresa comercializadora. Y aunque como usufructuario de la finca La Isabela, en las inmediaciones de la ciudad de Cienfuegos, produce, procesa, almacena y mantiene su contrato con la empresa estatal Cítrico Sarimao, tener ahora su marca Tropical Jagua, bajo las normas aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación, le hacen más expeditar las relaciones comerciales. Estamos asociados a varias empresas y también a otros productores que van a tributar sus producciones a nuestra empresa y nosotros les vamos a dar valor agregado y a la vez distribuirlas, tanto al turismo como a la exportación en un futuro y a la población directamente. Tal autonomía, con cuenta bancaria propia, acceso a créditos en moneda dura e insumos, Un año de gracia como beneficio fiscal y la reducción de su aporte sobre las utilidades por pertenecer a un proyecto de desarrollo local, cuentan entre las ventajas para la nueva empresa, de las que ya hay 13 aprobadas en Cienfuegos. Estamos en un proceso de arrendamiento de un nuevo local, que es donde va a sesionar la empresa Tropical Jagua. Un local donde está comprendido por oficinas y donde vamos a tener también una parte del proceso como tal de la empresa Tropical Jagua. Es un cambio grande, un cambio que no pensábamos que fuera a ocurrir así, porque de un productor con la ayunta de güey y con los pies descalzos, como decimos, hoy nos convertimos en empresarios. Entre tanto, como campesino amplía sus capacidades productivas y procesadoras en una mini industria que dará valor a los frutos de estación, realiza mejoras en la ruta que llevará turistas a su finca y recicla con inteligencia lo que otros desechan para mejorar el confort y las posibilidades de producir y ensanchar su nueva empresa. También es noticia que la delegación de Encomet en Cienfuegos fue reconocida como colectivo distinguido nacional. En el acto estuvo presente el director nacional de la institución, así como las máximas autoridades de la provincia. La negada labor de sus trabajadores durante la etapa de pandemia en cuanto a la rápida distribución de medicamentos y vacunas hacia centros hospitalarios una vez llegadas a la provincia, además de sus aportes económicos y ser ejemplos de disciplina y proeza a elaborar para otras delegaciones del país, hacen de esta institución cienfueguera merecedora del reconocimiento de colectivo distinguido nacional. Mérito que fue enaltecido por el director nacional de Encomet y el secretariado del sindicato del sector de la salud. Era increíble como se preparaba un itinerario para que llegara 10, 11 de la noche y no porque queríamos que fuera a esa hora, sino porque a veces nos entregaban la vacuna en tiempo récord y nosotros teníamos el compromiso con salud de llegar en la fecha prevista, sin embargo llegaba a cienfuegos y 10 minutos después veíamos ya los caballitos, como les decimos nosotros, con nuestros tarros refrigerados saliendo a distribuir la vacuna. No tuvimos ninguna queja de la provincia en cuanto a la distribución de la vacuna, pero no solamente la distribución de la vacuna, a veces nos concentramos en la distribución de la vacuna, se distribuye un juicio, Interferón, Nazarferón. Realmente todos los logros que hemos tenido tienen en esa distribución y en esos transportistas la vitalidad de lo que es el clamor y el amor del pueblo. Y si me permiten, de verdad hacer un abrazo desde aquí, desde el lugar donde estoy y el reconocimiento que esté en los principales cuadros de la provincia, acompañando este momento tan bonito. El encuentro propició la entrega de la distinción Juan Tomás Roy a trabajadores comprometidos con la salud del pueblo que han permanecido en el sector por más de 20 años, además de reconocer a quienes se destacaron en sus labores, especialmente en la distribución de medicamentos durante la lucha contra la COVID-19. La apertura del XX Salón Provincial de Arte Naif, así como la premiación de los artistas profesionales y aficionados que participaron en este evento, tuvo lugar en la Galería Santa Isabel. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Dedicado a los 80 años del artista de la plástica Julián Espinosa Guayacón al Día del Trabajador de la Cultura y al Triunfo de la Revolución, fue realizada la presente edición de Arte Naif 2021 en Cienfuegos. Recibir estos dos premios, este premio colateral del HS y el premio del Museo Provincial para mí ha sido totalmente una sorpresa porque no me lo esperaba. Siempre he sido del criterio de que la participación en sí, en el evento, es el premio más grande que uno pueda tener y compartir con los amigos aquí que se reúnen en esta instancia. Estoy muy emotivo ver mis cuadros colgados porque empecé hace poco a pintar. Siempre me había gustado de niña, pero nunca había tenido este empuje. Y cuando recibí una mención por el cuadro de los niños y abuelas, me emocioné mucho porque fue una jornada de alto trabajo, incluso pasando trabajo así yo sola porque soy autoridad alta, nunca estudié en ningún lado. Pero bueno, aquí estoy y para adelante. Espero seguir superándome cada día más. Este salón es una oportunidad para todas las personas, una oportunidad maravillosa, una plataforma, para todas las personas que quieran dar a conocer su obra y de alguna manera dar a conocer también lo que sueña y lo que piensa Carrelato. Agrupados desde el año 1998, los creadores de esta corriente artística reflejan a través de sus obras un alto sentido de pertenencia y compromiso. Hay un incremento de muchos artistas jóvenes que realmente nos reconfortan porque eso fortalece y damos un seguimiento al trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo. Se presentaron al concurso 63 obras y resultaron finalistas 55 pertenecientes a 27 artistas del territorio. Para la próxima edición de la Fiesta del Color, el jurado propone Pase a llamarse, Salón de Arte Popular, Julián Espinosa, Guayacón. Así ponemos punto final a este resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!